Música Es que está mal hecho No, está mal hecho, no, está mal hecho lo que han hecho conmigo Ella no me la agarras y te vas de borracho Ellos quieren, ellos quieren llegar Es en su casa aquí Mira el cabrón, entiende hijo de su puta madre Tú eres el gano malicico, eres agusta Yo voy a llevarlo que me cae, te meto en la casa ¿Por qué no lo voy a correr al cabrón? Tú también vas a ir para acá Es que está mal porque por los perros del barrio Y usted está incluido ahí No le hace que se haga Ahorita ya fue con Prieto, ya fue a los del comité Sí, que hable Todo el tiempo han querido sacarme hijo Todo el tiempo No, ¿cómo no? No, ¿por qué me está diciendo Prieto que renuncie? Ayer me pidió que renunciara ¿Por qué voy a renunciar cabrón? No, pero no, ya le dije ¿Por qué voy a renunciar cabrón? Si el error no fue mío Si de lo que me puso la sociedad Fue un error de mis transesores Y vos ustedes eres el asesor número uno Y está Guayo y está Emiliano Pero es que entonces es para irle a lo con Ernesto Ya nomás lleva un pinche día que descansa No, pero Ernesto ¿Qué tengo que ver con él? Vos es el que te está diciendo Mira hija, ellos están de acuerdo Son una pinche mafia de culeros Pues ya date por bien servido No, no me voy a dar por bien servido No, que chinguen a su madre Y sigo ahí en mi posición Que me lo hagan Porque hay pruebas de lo del ver Ah, sí Automáticamente el congreso lo va a hacer Pues sí, pero el dinero lo agarraron ellos No, usted ha pruebado Y él también A ver, compruébamelo ¿Dónde te firmé? ¿Dónde te firmé? A vos no le comienes Porque también usted se agarró Yo voy y digo Usted agarró cabrón Se haga pedido también Sí, culero Ah, pinche Primero agarran Estiran la mano Y después ya ¿Y tú? No, también se lo va Nos va a llevar la chingada a todos De una vez Y a mí también Ahora sí mi jefe Cuando hay dinero Todos contentos y felices Y nomás vale madre Y mi jefe ¿Y nomás yo? Si él agarró dinero Va a contar también Hay muchas pruebas Yo fui detentido Y yo voy y digo Usted agarró dinero Por un errorcito Que hubo en el congreso De los aliadores Eso vale madre Sí, la gente Este también hace bien No, no Pero, pero ya Y luego, ¿sabe qué cabrón? A ver Bueno, ya Espérate Lo vas a correr Está bien ¿Y a quién vas a meter? Ya tengo gente Al cabrón ese que te está diciendo No, nadie me está diciendo nada Nadie me está diciendo nada Entonces Voy a estar sobrio Voy a estar solo Y solo Y solo voy a hacer las cosas No, hijo No, hijo No, no ¿Cuál borracho? Ni qué la chingada No, si yo sé lo que estoy haciendo No, pues está mal Porque al simple hecho De andar borracho Está mal El pinche de Prieto Ande bien El pinche de Prieto Ande bien A ver, yo voy a hablar contigo Esto no me gustó Y la chingada Ya se lo he dicho Ya se lo he dicho Ya se lo he dicho Muchas veces se lo he dicho Y de todo el mundo dice No, 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 sí Van contra de un hermano Y si tú lo has oído, ¿no? Yo también estoy por el lado de mi jefe Porque si es una pinche mafia A ver, el otro ¿Por qué le pide que renuncie? Tú no renuncies ¿Y por qué me pide dinero Prieto? ¿Tú sabes que me pidió dinero? Prieto no Por medio de Bustos Bustos me dice Le puede dar 20 mil pesos A Prieto cada mes ¿Por qué? Le pide que no No le doy nada Y de allí empezó el pedo Ese pedo está de allí ¿Por qué se los voy a dar? Si yo me lo gano con mi trabajo Yo no le voy a dar nada Dígale que el día Que yo tenga voluntad En regalarle Pero que no era mejor Darle esos 20 mil pesos A que le quitaran Todo el 50% Que le van a pasar No es cierto Pero Yo desde que me quitaran Los 50 Yo quitaran los 20 Mira, mira Cachas Ahí te va Prefiero que me quiten El 50% Y dárselo al federal Y estar tranquilo Y no que sea Tanto hijo de su puta madre A chingue, chingue A chingue, chingue Sobre el dinero, hombre Tú también agarras la onda Yo ya estoy aburrido de eso Ya estoy cansado No, y es que también Mira, por uno también Porque también Si mi gente le pinta la mano Agarra una feria Y al último Él es el que va a entregar cuentas Tú chingate lo que te doy Oye, ¿qué vas a comer el paquete? No Yo a veces me dicen Que esto que Yo en la contabilidad No me meto Para se metas gustos Y usted hizo eso, joder Ahí le aviento el paquete A chingar a su madre ¿Cuándo me dio dinero? ¿Dónde le firmé, joder? ¿Dónde le firmé? No, de eso no va a decir Porque también Él agarró A huevo Pues eso es todo Es todo a su conveniencia, cachas Es que tú también Dijo, en principio La que gastan 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 Pero ellos te piden Hijo Ellos te piden Ellos te comprometen ¿A poco de todas Esas facturas frutas Que metieron Se agarró dinero De todo De todo Aquí llegó mi jefa Con dinero Todavía le di ahí Cuarenta mil pesos Yo no quiero dinero Cabrón Tenlo Todo No, yo no quiero nada Fíjate Yo también Yo también No, yo un caso De las torturas No deben de sacarlo Porque si Al sacar eso Automáticamente El Congreso Lo expulsa Y ya No le hace que me expulsen Pero se van a chingar Pero Morena Se va a chingar A su madre también ¿El Congreso Es un delito eso? Sí Sí, no le hace Pero también Él se va a chingar A su madre Porque el puto Lo que quería Era mortificarme Y estar a dale y dale Para subir el de diputado Y sabes cuándo Lo voy a dejar Nunca Pase lo que pase Porque es culero Ellos eran del PRD Venían con la pincha escuela De robar del PRD Él, Prieto Y su papá de Prieto Por eso se lo dije Ahora se lo dije Yo no le dije Y usted cabrón Así, así, así Y se lo dije Al chile Al culero Y es que También Bustos Está mal Porque No, como no Debe de andar con mi jefe De asesorarlo Y nunca Y ya no me dicen Nada hijo Sabes que me manda El puto matadero Tú mismo has visto Tú mismo has visto No, dile nomás Que es por eso Aquí no me sirves de nada Y no me estás asesorando Ni nada Y cuando subo a hablar Ni nada Y no me sirve Y tú has visto ¿Qué me dice? Pero así El otro día Bien más Mira La secretaria me dijo La chiquilla que está ahí Dijo No podía escucharlo Le dijo Le dijo A Emiliano Cállate ¿Por qué no me dicen? Tú mismo viste Si ya has visto Que se callan ¿Era que les dice Que se callen? No, pero ese día Estaban hablando De otras cosas No, de lo que seguía Otro día Yo mañana voy y voto Y el diputado soy yo Y voy a seguir siendo ahí yo ¿Eh? Y el congreso me está pidiendo Que los corra a chingar a su madre Y si yo hablo con el congreso Mira No saben ¿Cómo se puede pedir? Que no saquen nada de eso Porque si no ya vale madre Que lo saquen Que lo saquen No, que lo saquen Mira Que lo saquen Yo puedo hablar con Ramírez Barber Y decir Mire Así Pasó esto Y así Y estos putos aquí Vinieron con esa intención Y los van a mandar A chingar a su madre Y yo voy a seguir allí Carlos Yo voy a seguir allí Y lo que quiero es seguir allí Para mantener Lo que tengo Pero así Estate bien A tu trabajo Ya nomás un puto día Que ahí va Tu felicidad es esta Los borrachos Y tus amigos Esa es tu felicidad A nosotros no nos vas a decir Esa es en su casa No hijo No sea eso En vez de que estuvieras Estudiando un pinche libro ¿Para qué? Para pensar cómo me roban Para pensar Entonces anda pues Mira hijo Mira hijo Lo que pasa es No hombre cabrón Agárralo y échalo Entiende Entiende otra vez Ándale pues Es lo que haces En eso te ganas el dinero En tus borracheros Y no sé Mira hijo Entiende Ahí está Ya ves Cómo no No enfrentamos un problema Un diálogo Tú eres Tú ya con el vino Quieres solucionarlo Pinche vino Si a Bustos Una vez le dije Ir a Bustos La próxima vez Que me dejes así Ah pero no tome Me dejó Pase señora Me dejó subir solo A la junta de gobierno Cuando él tenía que entrar Le dije No hagas eso Ellos ya traían en su mente A huevo Son varios Ellos ya traen un plan Pero los voy a mandar A chingar A sumar su plan Lo voy a destruir así No hay otra forma Pues ahora si hablan eso Fíjate bien Tú desde un principio Días que ellos ya traían Un plan De echarme mi pago Y les explicas Y desde el principio Todo Y yo nunca Y yo nunca He metido malo Al dinero que manejan ellos El que lo maneja es Bustos Órale culero Chingue a su madre Porque él siempre Está atento al dinero Y ya pagué esto Y yo nomás Daba las facturas De mi gasolina Que gasto Pero yo nunca supe Cómo manejaba El dinero Él es el responsable Órale culero Y si Hay algo Que él pueda decir Y aquí se lo digo A él en su cara Que yo Gasté ese dinero Que me compruebe Porque yo le tuve Que haber firmado Y nunca le firmé Y ahí chingó a su madre Ah, pues es culero Que los otros van a decir Mira, él quiere seguir igual Él quiere mantener igual así Para chingarme Pero tan sencillo que hubiera sido Un año y medio Ya aguantaste un año y medio Ya hubieras acabado Ya hubieras aguantado Ya no vas a seguir Hubieras aguantado el año y medio Porque si tú también Pasas todo No, pero no puedo aguantar ya más Pues entonces renuncia Ah, chingado No, hombre, sácate a chingar A tu madre No, no, va a renunciar Es que si mi papá no puede Tanto pedo Yo solo Mire, mire hija Mire hija Para que sepa Y para que se calle la boca Fíjese bien lo que le voy a decir Todos los diputados Que estamos en el Congreso Como yo Y como los demás Como Ramírez Larva Espéreme, escúcheme Escúcheme A ver, escúchame No, tío, oye Si, este video Es un río Espérate, a ver No puede decir Que no se vayase a chingar A su madre, cubriendo Espérate, espérate Todos los diputados Estamos allí ¿Sabes qué dicen? Es un regalo de Dios Ganen dinero y aprovéchenlo ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué estos putos Tiro por viaje Me quieren sacar Y me ponen este obstáculo Y este otro Y este otro No, a chingar a su madre Yo voy a hablar mañana Con Ramírez Larva Con el madre chingón Del poder legislativo Y decir, mire Pasa esto Y esos putos Me van a poner Esos obstáculos Y él va a decir Y él va a decir Chingar a su madre Con usted y todo Y voto por el pan Chingar a su madre Yo no voy a cambiar El país No, ¿cuándo vas a acabar Con la mafia, mi madre? Después no por sobrellevar A huevo A huevo Y estos quieren que esté En contra Y que esté en contra Y que esté peleando ¿Cuándo vas a acabar? Sí o no te lo ha dicho, Carlos ¿Cuándo vas a cambiar? Espérate Calma, calma 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 ¿Cuántas veces Se los he dicho Abustos? Mejor un ataque No, no puedes poner enemigos Porque yo soy solo Ellos son 20 cabrones Contra mí Por eso Me están ventaneando Por eso Mi nivel político Está en eso Yo prefiero Perder a estos culeros Y no perder el billete Porque en dos años Junto como 10 millones De pesos Para que cada quien Compre una casa Para ustedes Y se las voy a dar Esa es la diferencia Esa es la diferencia No, ¿cuál bien borracho? Ya ahora les dije No, ¿y a ti? Y dije a Bustos No, ya no tome mi trabajo Chinga su madre Y usted a mi Bustos Usted se va No, dijo Que no llevara eso Porque antes Manuel López Obrador Dijo ¿Qué culero es Bustos? Es que así lo marca Habana Así lo marca El estatuto Por eso Está bien También el estatuto Marca Que los cabrones Que sean negativos A los movimientos De los diputados Que los corran Ayer dijeron Pero tú también No vas a cambiar A nadie en el partido Porque si van a escoger Hay un chingo de corruptos En Morena también Por eso Pero ya basta Hija Y si no pongo orden yo Entonces esos cabrones Me van a absorber Me van a sacar ¿Y quién se va a quedar? Ah, no Pues entra Bustos Es el sufriente Es lo que ellos quieren Entiendanlo Y no lo voy a dejar Jamás No, y es que Bustos También está sobre De un interés Porque si a él no le interesara Se hubiera retirado Pero todos los que entran ahí Van a ¿Por qué entrar? Sí, y mientras yo pierdo Y mientras yo pierdo Y de mi cachas Sí, sépanlo bien Cabrones Enséquense a pensar Sean gente pensante Por algo Dios nos dio Sí, pero también No es justo que hables así Ahí Ahí se habla La oficina No, ya le dije Lo que le tenía que decir Ya se habló Mañana voy y yo A la hora que yo diga Quedan fueras los tres curreros Yo soy el del poder ¿Por qué no me lo respetaron? ¿Por qué no me lo respetaron? ¿Cachas? ¿Cuántas veces les dije? Eso no ¿Cuántas veces me enojé con ellos? Tú sabes, cabrón Porque tú sabes, cabrón Porque tú estamos ahí ¿Qué les decía? Dilo, ¿qué les decía? Dilo No, en buena onda En buena onda Pero tampoco eres el presidente No, no, no se trata de cero No, no se trata de cero No, cero Usted cállese a los cinco, hija Usted cállese a los cinco No ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Eso está mal hecho, cabrones Me van a evidenciar ¿No? Así debe ser el diputado Sí, que ya te vieras en contra Para que te echaran para fuera Para entrar ellos A huevo Te ponían en contra de todo A huevo Ahora voy a cambiar la táctica Ahora voy a estar A huevo Chinga su madre Morena Y si Morena me dice Quedo fuera No le hace En dos años Les dejo millonarios A todos los cabrones Sépanlo ¿Eh? ¿Para qué estamos mamando? Yo no voy a arriesgar esto Porque yo tengo el privilegio De ser diputado Y yo tengo Mire Carlos Yo tengo un valor Chingón Adelante de todos Ante el gobierno Y ante las autoridades Yo soy algo arriba Aunque digan que no Pendejo y loco Y su chingada mal Ahí estoy Y soy yo No ellos ¿Ya quieren manejarme? Gusto ya decía Ah, pues ahí está el papel Ten Para mañana se asustió ¿No? Tú lo sabes Tú lo sabes Cabrón En buena onda ¿Eh? Oye Pero eso Mira Tú vota que no ¿Qué me costaba Haber votado que sí Por cualquier cabrón De los Derechos humanos? Ah, no Porque el culero dijo Que no Ajá ¿Y qué gané? Si ganó El que tenía que ganar Pues mejor hubieras votado que sí Pero el hijo de su puta madre Dice que no Para que la gente sepa Y me evidencia Que no ¿Tú lo viste? ¿Sí o no? Sí, a veces también Busto Si ves que También él está agarrando una feria Únetele Pues Tú aguanta allí Diputado Y hay que unirnos Y hay que agarrar el billete Puta madre Busto Busto También es parte de la patrón Y él dice que él Así Y que completa así Que la diputación Que él se lo sabe De todas Todas No Aquí no se trata de eso Cabrón Aquí se trata De mi derecho Como Como diputado Cabrón Yo No voy a renunciar Voy a ir a todas Las radiodifusoras Voy a hacer un memorándum Un estatus Aquí estoy Y me presento Para levantar mi imagen Como político También le doy su cuenta Y lo voy a hacer No sé de qué manera Pero lo voy a hacer Ah Que no mames Esos hijos de su puta madre Me quieren ver Muerto Y como Ya es Y frío Y frío Va a ser a las 12 ¿A las 12? A las No Te vienes a las 9 Va a estar allá a las 10 Te voy a hablar Para que patan Y ya no voy a retroceder Y hagan lo que hagan ¿A las 9? A verlo Sí Ah mira que mal Mira que mal Mira que mal Amigo Amigo